¡Hola! Si haces muchos escaneos en búsqueda de virus en tu PC con Windows 11, te recomiendo crear un acceso directo. Ya sabes, clic derecho de ratón, señala nuevo y crea un acceso directo. Pega o escribe el siguiente comando. Lo tienes en la descripción del vídeo. Aquí puedes poner lo que quieras, por ejemplo, búsqueda de virus. Ya tenemos ese precioso acceso directo el cual nos lleva directos a elegir el tipo de examen que creamos más. Conveniente para detectar virus en nuestro PC. Muchas gracias por la visita y un saludo.